Voy a votar porque siempre he votado, pero aún no sé por quién. Porque realmente los candidatos no me dicen nada concreto. Hablan mucho de lo que van a hacer, pero en general. Y ya estoy como culada de que prometen un montón de cosas en la campaña. Después no hacen nada. O sea, o no hay fuerza. Yo que vi, no vi, pero viví cuando mis abuelos vinieron con una mano atrás y otra adelante a hacer nuestra patria, porque la hicieron todos esos inmigrantes. Colaboraron. Era gente que se juzgaba. Y ya, ¿qué le diría a los candidatos, a los de estas elecciones, a los que vendrán? Que no usen la política en beneficio propio. Que piensen en el país, por amor de Dios. Que no estén pensando. Yo veo que cuando votan el aumento a los legisladores, todos levantan la mano de todos los partidos. Y después las demás cosas son debatidas, peleadas. ¿Qué pasa con los jubilados? Cuando ellos se aumentan un 46% al jubilado, la limosnita de un 12%. ¿A qué hora suele ir a votar? ¿Quién la acompaña a la escuela donde vota? Iba yo sola porque cruzaba la plaza y votaba en la Gervasio Méndez. Ahora me toca en San Ignacio. Digamos, ahí en la ENED, que está la cuadra de San Ignacio. También puedo ir sola, pero seguro alguna sobrina se aparece y me lleva. Pero yo puedo ir sola a votar. ¿Qué pasa con los jubilados?